Esos lectores pasan un vehículo con reporte de robo y mandan la señal al C4. Puede ser que venga un vehículo con una placa sobrepuesta, también lo mandan. Tecnología punta, yo creo que los lectoras de placas son una tecnología francesa. Es lo más moderno y no es manual, es automático. Al pasar el vehículo hay lectores de placas que efectivamente en el día son 275 kilómetros por hora. Y las de, manda la señal y en la noche hasta 130 kilómetros por hora. Son funcionales, todo depende de la iluminación que tenga.